Paloma Cuevas, radiante, reaparece tras su romántica escapada con Luis Miguel por el Mediterráneo. La diseñadora ha reaparecido tras su romántica escapada a París e Italia con el cantante mexicano en Valencia, donde ha sido distinguida con la medalla de oro, Maite Espínola en la categoría de moda. Este martes se ha celebrado en Valencia la entrega de la octava edición de las medallas de oro Maite Espínola, la ciencia, las artes, el deporte y la solidaridad entre otras categorías. Una noche muy especial en la que Paloma Cuevas ha sido premiada por su faceta de diseñadora de moda, y en la que ha reaparecido deslumbrante tras su última escapada romántica con Luis Miguel. La pareja, que mantiene una discreta relación desde verano de 2022, por lo que están a punto de celebrar su primer aniversario, ha elegido el romanticismo de las calles de París para oficializar su historia de amor, en la boda del hijo de Rosa Clara, Daniel. Lejos de esconderse, derrocharon complicidad y gestos de cariño, presumiendo de un noviazgo más que consolidado que podría terminar en boda como desliza su entorno cercano. Tras asistir al enlace, Paloma y Luis Miguel alargaban sus vacaciones, disfrutando de unos días de relax surcando el mediterráneo en un lujoso yate. Un merecido descanso que ya ha llegado a su fin y tras el que la ex-mujer de Enrique Ponce, radiante, ha regresado a la vida pública y ha pronunciado sus primeras palabras sobre su felicidad al lado del artista. Acompañada por Rosa Clara, y luciendo un impresionante diseño blanco de encaje, Paloma se ha mostrado discreta al hablar de su historia de amor con el cantante de la incondicional. Aunque sí ha confesado con una gran sonrisa el gran momento que atraviesa, estoy muy bien, y muy contenta por esta medalla, gracias. Revelando que dedica este importante reconocimiento no a Luis Miguel sino a mis niñas y a mis padres. Con un brillo que habla por sí mismo de su felicidad con el mexicano, la diseñadora ha evitado pronunciarse sobre los rumores de boda, aunque sí ha confirmado con varios gracias. Revelador es lo enamorada que está del cantante, gracias por tu amabilidad ha añadido con una gran sonrisa, cuando le han comentado los periodistas que están deseando que se case. Como siempre, os leo en los comentarios, dame un buen like en apoyo al canal, y además, activa la campanita para futuros vídeos, y muchas gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.